Apreciado estudiante de Santiago Mariño y aspirante a también pertenecer a esta casa de estudio. Yo soy ingeniero Alfonso Monsalmi, ingeniero electrónico, y también soy magíster en tecnología y doctorando en ciencia de educación. Hemos tenido, estamos finalizando ya nuestra primera experiencia durante este periodo de pandemia, y bueno, puedo decir que ha sido una experiencia bastante gratificante e innovadora. Se ha utilizado el sistema de aprendizaje interactivo a distancia, SAIA, y realmente se ha condicionado y está funcionando realmente al 100%, lo cual ha permitido que se puedan llevar a cabo las clases, utilizando pues todos los recursos que encontramos en la plataforma, videos, simulaciones, apoyos también a distancia a través de WhatsApp, consultas, interacción. Esto es una oportunidad pues en estos tiempos de crisis, de poder ir aprovechando el tiempo, en el momento en que tenemos que hacer cuarentena y tener este distanciamiento social. Nos ofrece pues, y sobre todo a los estudiantes, nos ofrece la oportunidad de avanzar hacia el logro de sus metas. Como saben, una carrera aquí en Santiago Mariño, la ingeniería electrónica o ingeniería eléctrica, aproximadamente dura cinco años, pero si el estudiante avanza sobre las materias que puede, que no le prena, puede hacer el mismo tiempo. Es una oportunidad realmente alcanzarlo, lograr esta meta y aprovechar el tiempo. Como es el tema de la institución, pues la formación para la excelencia ahora está más cerca.